Estoy sudando aquí Necesito un buen oxígeno Hemos subido 295 calones Y ahora estamos bajando una rampa, ¿sabes? Que luego vamos a tener que subirla Y bajar 295 calones O sea, así Nada Jonathan más Tamara igual a Martina Venga, que hay que irse, chicas No queremos Venga, vamos No queremos irnos Hay que desayunar y hacer la maleta No queremos Para que no Venga, Martina Martina, me da la noche Mientras que tú dormías Que no me quiero ir de vacaciones ¿No te quieres ir de vacaciones? No, pero no quiero ir de la vacaciones Uy, he girado la cámara mal Bueno Venga Tamara Nos vamos Vamos a desayunar Y luego Hace la maleta Para irnos a Alicante Y niña va feliz Hola Nada por hacer eso ahora, tía Ya nuestro Último desayuno Tenemos que hacer la maleta Que todavía no hemos hecho Y nos vamos directamente a la estación de autobuses A coger un autobús Para Alicante Que hemos quedado con mi madre y con mi hermano Para vernos y tal Y ya sabes Y tú Guapa No me quiero ir de vacaciones Esto es injusto Que pase el tiempo Cuando mejor te lo pasas volando ¿Verdad, Cari? Sí No estoy muerta Quiero dormir Tranquila Ya se acabó Y tú tocas Ya Ya se nos acabó las vacaciones Marti Marti El balance de las vacaciones ¿Qué tal? Bien Regular ¿Te lo has pensado mejor de lo que esperabas? Sí No La cosa es genial ¿Te ha gustado venir y dormir más de lo que te esperabas? Sí Era las primeras con Martina También Vienes con un poquito de miedo Que no se queme Que no la del sol Sí ¿Y qué estás tomando en tu último desayuno? Cuéntanos Unas tospadas No voy a tomar algo de frutas Seguramente haya miedo aún un gran día Por cierto, más negras que... Madre mía He metido las dos a la vez Las dos juntas Y una se ha quemado Yo no... Dará más color poblado que por otra Cosas raras que solo te pasan a ti Vamos a disfrutar de nuestro último desayuno ¿Eh o no eh? Eh ¿Qué depresión? Lo de la maleta es una... Es lo peor de todo O sea... Prefiero irme ser mis cosas Yonatan tiene que untar sus tostadas con una cuchara grande Está tirando besos Un besito Y está hablando con sus amigos imaginarios Ya tenemos todo listo Ya estamos listos todos Para irnos Para despedirnos de estas vacaciones Que han sido nuestras primeras vacaciones en familia Muy bonitas, muy especiales Y que... Y que bueno Que nos esperan muchas, muchas, muchas Por el camino Pero esta siempre va a ser algo especial Y para recordar porque han sido las primeras Espero que os hayan gustado estas vacaciones Muchísimas gracias por acompañarnos Durante estos días Que espero que os hayan gustado los vídeos Que os hayan divertido Y nada pues ya nos toca despedirnos del hotel El despedirnos de Benidorm Y la próxima parada Es Alicante Donde Martina va a conocer A mi madre, a su abuela Que todavía A día de hoy no la había conocido Y va a ver a su tío Gonzalo Que a ese sí que le había visto Así que... Ya estamos cargaditos todo Ya tengo la mochilita Y la peque tiene que ir al carro Para que podamos llevar las cositas ¿Qué? ¿Eres Risto? Risto, Eva Risto ¿Eres Risto, Mergide? Bien, conchino ¡Muchos petillos por el mundo! ¡Party! ¡Mmm! ¡Muchos petillos por el mundo! ¡Muchos petillos por el mundo! ¡Muchos petillos por el mundo! No tengo verano, no me ha parecido bien. ¿No te vas a dar una cucharilla con la chocolatina? ¿Está fría? Está fría. Está muy buena. Es que tenía muchas humillas, tenía hambre. Digo, pues me cojo una chocolatina para quitarme el hambre. Nos hemos perdido por un momento. No, no nos hemos perdido. No, no nos hemos perdido. ¿Y qué dice creen? Que porque viviese en Alicante, me sé todos los rincones de Alicante. Se iré en transporte por Madrid, yo, la mala. Pero tú sabes si ha ido a Legazupi, como dices tú, y el Legazpi. Yo le llamo Legazupi. Se dice así en inglés. Y no sabías ni a la estación sur. Ni tú. Yo cojo el móvil y me muevo. Tú ni eso. Es como que no te busques que pase cada horita. Y me da a mí que seguramente va a pasar dentro de México. El fijo no es un rino de conditioning. El fijo. No es uno de los ricos. Ni yo, yo. Los niños. Cuando llegamos a San Juan, y hemos llegado a San Juan, donde vive mi hermano y mi madre. por fin, después de que hemos salido de allí sobre las 11 o cosas así son ya prácticamente los dos que nos vuelven así que ha sido un viajecito, parece que no, pero largo parece que está cerca pero bueno, más cerca donde íbamos a estar y aprovechábamos y veníamos a jugar y a mi gente de aquí, así que vamos a ver si sabemos llegar hasta la parada que nos ha dicho mi madre donde nos va a recoger y nada, como que comeremos y eso estoy muy cansada con chufletilla, muy cansada voy a llegar a Madrid, reventadísima voy a llamar a mi madre a ver dónde está porque voy a lo seguro y como esto lo conozco pues tampoco quería ir a un sitio que no me desconocíse para perderme así que, oye que estamos en la rambla bueno ya ha salido en Youtube, en la boda pero peínate las cejas que yo no sé, yo no sé como estos dos raros se... que tienes de... yo ni comiendo panchitos, que es raro de Jonathan mi madre con Martina hazme unas fotos con mi niña a Martina le gusta colgante light light sí, sí, light light es inglés, es castizo, ¿no? hola hola ya estamos todos aquí ahora vamos a tomar aquí algo y luego a comer de ella, ¿vale? así que... y hola, aquí está mi Martina Martín no, mi Martina Martina vamos a jugar al... Monopoly Dill esto es un Monopoly enfócate enfócate no enfoques a Tamara, enfoca las cartas tiene reconocida mi cara ay, Monopoly Dill os lo tenéis que comprar para ocasiones en las que quedéis con vuestros amigos en plan, vais a la piscina, vais a la playa o simplemente, pues, estáis en vuestra casa porque es un juego... mmm... rapidito que podéis jugar varias veces y lo están cansinos como el Monopoly normal además, nos dio por comprar los juegos de cartas y... y hay un montón que son... el cluedo de cartas 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 Black Stories, no puede fallar que además, Gonzalo tenía este, el hermano de Tamara y nosotros teníamos otro diferente, que es ese como ya no lo habíamos hecho y como ya no lo hemos hecho se lo hemos cambiado así ahora, cuando vayamos a Madrid podemos jugar a esto Black Stories muera un montón ala es de adivinar la... Black Stories es de adivinar la muerte o sea, de qué murió y cómo murió está muy... así que... va a ser una partida que seguramente... y Martina está merendando que... lo hemos pasado... por alto voy a ganar yo, seguro seguro además, el que gane... eh... manda manda ¿Quién se ha hecho ahí tres monopolios? ah, que he sido yo, curiosamente ¿Tú, Tamara? ¿Tú no has ganado, no? yo casi me quedaba una... una vuelta ya ¿y tú, Gonzalo, has ganado? no, tú tampoco si no te has hecho ningún monopolio bueno, es que Gonzalo es un malo pobrecillo pero bueno, es la primera vez que juegas ¿y qué? tendremos que... Martina es la mejor yo creo que hasta estaba chivando a su padre yo creo, eh te llama la atención muchísimo tu cosa Martina, ¿con quién estás? me hace asco a nadie ¿qué? ay, de collar 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 ¿qué es de los ramones? ¿y el qué? ah, la conseta va a estar ¿qué? le voy a enseñando lo bueno ¿te vas a estar inculcando el rojo aquí? ¿te vas a quitar el sí? no no lo vas a salir no me quites las manos de... de la comida no pero, siéntate soy Paloma amiga de infancia de Tamara mi mejor amiga de la infancia exacto bueno, y ahora también pero a la distancia chiquita en distancia es... muy guapa, está soltera jajaja y va a ser, en un futuro, un médico excelente así que, menudo partidazo ya veremos se me podía haber pegado algo a mitad jajaja 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 Bueno, mira como tus padres. Mira la línea de mis padres. ¿Sus padres tienen seis? ¿Siete hijos? ¿Siete hijos? ¡Siete hijos! ¿Qué? O sea, son muchos. Es que yo no te cuento a ti, ¿sabes? Claro. Porque siempre digo, tienes seis hermanos o cosas así, así que yo nunca te cuento. Claro, claro. Pero vamos. Yo soy muchos. Pero es muy divertido. A mí me hubiese gustado tener muchos hermanos. Bueno, ¿y tú cuando repites? Yo no, yo no. Yo familia poca. Familia poca, no me gusta. Yo sigo el templo de mi familia poca. Yo si pudiese permitírmelo y tener muchas hijas así, pero... Dí que no, dale, dale a algún hermanito más. Marti. Marti no se está poniendo guarra. No se está. La próxima vez que nos veamos, tiene que ser de Madrid. Vale. Ya sabes que tienes ahí una casa prometida. ¿Lo montamos en algo? Sí. Creo que necesita una toallita esa niña. Sí. ¿Tienes? Sí. Sí. Bye. ¿Con quién estás tú? Sí. 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 Te quiere, quiere tu collar. O sea, a toda costa... Lo quiere. El nene El nene Y hola la cámara Hola mamá Hola Una, dos ¡Tres! ¡Qué bien! Voy a comprar uno, es un traivario A ver si mi profesor te puede que te compre uno ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué guapa! ¡Qué bien! ¿Ya? ¿Qué quiero? ¿Y yo tú también te hiciste 40? ¿Estamos en el Kentucky for a good kitchen? ¡Qué guapa! 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 No era una pregunta Era un qué tío de... ¡Qué guapa! 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 ¡Qué guapa!